Nesa es cálido con su gente porque Nesa tiene grandes necesidades pero también grandes oportunidades. Venimos el día de hoy, como ustedes saben, a entregarles sus tarjetas de bienestar. Aquí en Esahualcóyotl somos el único municipio, el único que da seguimiento al esquema de completitud y atención a los adultos mayores. Porque aquí además se cuenta con la canasta de bienestar de los adultos mayores que se entrega casa por casa, casa por casa a 70 mil adultos mayores cada trimestre. Además aquí en Esahualcóyotl tenemos la única Procuraduría de Atención del Adulto Mayor en todo el país. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos y por apoyarnos y por querer tanto a sus adultos mayores. Me da mucho gusto escuchar lo que usted está haciendo por ellos. Muchísimas gracias. Esta pensión es para todos, porque todas las personas adultas mayores han aportado a nuestro país. Porque todos han cuidado a la familia. Ustedes son la guía de la familia. Gracias a ustedes, gracias que han formado cada calle de nuestro municipio. Gracias a ustedes que construyeron sus casas y sus hogares hace tantos años. Nesa, Capital Multicultural.